Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Vamos a dar inicio al segundo simposio de este curso de cuarta edición del curso superior del Colegio Médico de Catamarca y hoy vamos a hablar de cardiopatía isquémica y mucho. Gracias a Dios tenemos la participación de la doctora Lorena Villagra, jefa de hemodinámica del Sanatorio Paster y del Sanatorio Punín, con amplísima experiencia en nuestro medio, el referente nacional de hemodinámica y ella nos va a dar una clase que estoy seguro que va a ser extraordinaria y también contamos con el apoyo invalorable de María Pía Marturano, la jefa de unidad coronaria del Sanatorio Paster, miembro titular de la SAC, reconocida también nacionalmente. Yo creo que entre las dos nos van a pintar un panorama actual de la cardiopatía isquémica y saber qué es lo que hay que hacer y saber qué es lo que cada uno tiene, que el rol que debe jugar no importa dónde esté ni en la geografía que esté. Esa es la idea, que cada uno sepa lo que debe hacer y los tiempos que tiene para hacer las cosas bien. No importando dónde está, uno siempre tiene un rol a jugar. En cardiopatía isquémica los minutos cuentan y las buenas acciones llevan a un buen resultado final. Este es un día muy importante y realmente todos estamos muy contentos porque en el día de hoy nació la carrera de medicina en Catamarca y es un hito histórico que lo estamos viviendo nosotros. De acá a 200 años, cuando se vea la historia, vamos a ser todos los que estamos acá los que ayudamos un poquito a empujar el desarrollo de una carrera de medicina dependiente de la UCA. y por eso el colegio está contento y hoy fue un día feliz para todos porque es un paso importantísimo para la comunidad médica. Así que, bueno, solo puedo demostrar mi alegría y espero que cada uno de ustedes, a su manera, también se comprometan con el desarrollo y el buen funcionamiento de la futura carrera de medicina. ¿Flores? Bueno, la verdad que muchísimas gracias por la invitación y, bueno, me tocó un tema que a mí me encanta pero es muy desafiante a la hora de tratar en poco tiempo de dar tantos conceptos que, bueno, que como vos bien dijiste la idea es que se lleven con lo que hay que hacer depende de lo correcto, depende del lugar que a uno le toque, ¿sí? Bueno, básicamente yo voy a hablar de síndrome dentro de la cardiopatía isquémica, del síndrome coronario agudo y sobre todo lo que es el abordaje inicial. Y para ello hay que comenzar por lo básico, ¿sí? El dolor torácico es la segunda causa de consulta en la guardia. No estás compartiendo pantalla, Dolores, si querés. Ah, perdón. ¿Puedo compartir, por favor? Acá, perfecto. Ahí está. Perfecto, vamos. Se ve bien. Se decía que el dolor torácico es la segunda causa de consulta en la guardia y si bien es tan frecuente, el 60% hasta el 90% de los casos no se asocian a enfermedad cardiovascular. En el caso del médico generalista, forma parte del 1%, es lo que dice la bibliografía y esto es un detalle no menor, que por eso lo recalqué, hasta un 6% de los pacientes con síndromes coronarios agudos en evolución son externados con un supuesto diagnóstico de electronormal. Y otra cosa que también quise recalcar, que los pacientes con dolor precordial siempre deben ser trasladados por un personal entrenado. Hay uno de cada 300 pacientes que se trasladan en vehículo desde el domicilio a la consulta, sufren un paro cardiorrespiratorio. Entonces, como dije, básicamente esto resume un poco. El 15 al 20% son por infarto sin supra-ST, un 5 a un 10% es por infarto con supra-ST, un 10% es por angina inestable y entre un 65% en general suelen ser causas no cardíacas dentro de lo que es la consulta por dolor precordial. Entonces, cuando un paciente se nos presenta, todo esto que uno lo va a desarrollar obviamente tiene que ser rápido. Cuando un paciente se presenta con dolor precordial, hay que caracterizar el dolor, hay que ver justamente las características que a uno lo hacen presuponer, que puede ser de origen cardíaco. O sea, la localización, el típico dolor retroexternal irradiado a la mandíbula, a los miembros superiores, sobre todo a la izquierda, generalmente lo describe como opresivo, generalmente puede estar desencadenado por un esfuerzo o por un estrés o ejercicio y generalmente calma con el reposo y en algunos casos con el trinco. Hay ciertas localizaciones que tenemos, y a esto lo quiero hacer hincapié, que nos hacen sospechar que el dolor es por causa isquémica. Uno, el típico dolor retroexternal, el dolor en el hombro, el dolor en los brazos, el dolor interescapular y quiero remarcar esto, el dolor en epigastro. En general, cuando hablamos de dolor torácico, en realidad es desde el abdomen superior y tórax. Y esto lo destaco mucho, sobre todo para los médicos que trabajan en el interior o en las guardias, donde nosotros que hacemos mucho manejo de pacientes con infarto, es muy común ver los pacientes que consultan por dolor epigástrico, que no le hacen un electro y que muchas veces se medican con antiácidos antiespasmódicos y son externados y estamos externando un infarto. Entonces, ojo con el dolor epigástrico. Esto es un poco en las últimas guías del dolor precordial de la 2021 de la Sociedad Americana de Cardiología, donde de acuerdo a las características del dolor podemos hablar de un dolor definido como anginoso, que vimos al principio, el opresivo, retroexternal, asociado al ejercicio, que en general la probabilidad de tener enfermedad coronaria en ese paciente es del 90%. Después, a medida que nos desplazamos hacia la derecha, hay ciertas características del dolor que alejan la probabilidad, no es que lo descartan, siempre hay que poner todo en la balanza, los antecedentes, los factores de riesgo, la historia del paciente, no es solamente el tipo de dolor. Entonces, cuando hablamos en línea media, un dolor probablemente anginoso, la probabilidad de enfermedad coronaria es del 50%, y cuando el dolor tiene ciertas características, posicional, cambia con la respiración, etc., fugaz, o sea, un dolor no anginoso, la probabilidad es de menos de un 10%. Y acá remarqué lo que dicen las guías, que nosotros frecuentemente hablamos de dolor atípico, no debe ser descrito como atípico el dolor, porque muchas veces eso puede llevar a conductas erróneas y a externar a un paciente. Esto también quiero hacer mucho hincapié, ojo con las mujeres, en general las mujeres son, y las añosas sobre todo son las que más consultan por dolor precordial, generalmente suelen consultar más tardío, tienen más síntomas asociados, son más graves, con más factores de riesgo, enfermedad vascular, historia familiar prematura, pero muchas veces de enfermedad coronaria, pero muchas veces se la subestima, y son las que por ahí menos probabilidades tienen de recibir una atención oportuna. Entonces, cuando un paciente se nos presenta con un dolor torácico, básicamente hay que hacer tres cosas. Identificar las causas que amenazan la vida, y que acá vamos a entrar en juego con los diagnósticos diferenciales, determinar la estabilidad clínica del paciente, y en base a ello evaluar la necesidad de hospitalización versus el manejo ambulatorio. Básicamente las causas, son muchas las otras causas de dolor precordial, pero yo quiero hacer hincapié sobre todo en las causas que significan una amenaza a la vida. El síndrome coronario agudo del que estamos hablando, la embolia de pulmón, la disección aórtica, la ruptura esofágica, y también el neumotorax, ¿sí? Entonces, el paciente se nos presenta con un dolor precordial, un dolor torácico de abdomen superior, a ver, y que esto le quede a rajatablas, y es indicación clase 1 de los consensos y de todas las guías, se debe hacer un electrocardiograma dentro de los 10 minutos del ingreso. Mientras lo estoy, no perdamos tiempo con la vía, o sea, mientras lo estamos interrogando, hacemos el electro. Todo tiene que ser rápido, ese es el triage, ¿sí? Ahora, si el paciente está con síntomas y el electro inicial no es diagnóstico, hay que hacer, hay que repetir el electro cada 15 a 30 minutos, y también quise remarcar esto, que los electro no diagnósticos, no nos olvidemos de hacer los electrocardiogramas de 16 derivaciones, o sea, no nos olvidemos de hacer, efectuar las derivaciones posteriores, B7, B8, B9, y las derivaciones derechas, ¿sí? B3 y B4. Y por supuesto, mientras hacemos todo, vemos y esperamos marcadores, etc., el paciente tiene que estar donde sea, en la guardia, o si ya decidí internarlo, etc., conectado a un monitor. Se debe hacer por el riesgo de arritmias. Y esto también lo quiero recalcar, o sea, cuando hablamos de unidad de dolor, no es que, no se refiere a un espacio físico, ¿sí? No es que la unidad necesariamente tiene que ser la guardia. La unidad de dolor se la adapta a los recursos y a las necesidades de cada lugar. La unidad de dolor se refiere a un protocolo de manejo del paciente con dolor torácico. Entonces, ¿qué podemos encontrar electro? Podemos encontrar cambios no inespecíficos, y ojo, y vuelvo a recargar, un electrocardiograma no te descarta, un síndrome coronario agudo, ondas T negativas, que son pocas y específicas, podemos encontrar un electro con infra-ST, ¿sí? Que en general pueden evolucionar a infarto Q o infarto no Q, que eso ya lo vamos a ver en el transcurso de la clase. La estrella que va a ser la charla, la segunda mitad, que es el infarto con supra-ST, ¿sí? Donde no hay que perder tiempo y la mayoría evoluciona en infarto Q. Bueno, una vez que hicimos el electro, dijimos, hay que estratificar el riesgo del paciente para determinar la conducta. Lo interno, lo externo, ¿qué hacemos con el paciente? Entonces, es importante todo, más allá del examen físico, tener en cuenta los factores de riesgo, si el paciente ya tiene antecedentes de procedimiento de revascularización, y eso es importante, de enfermedad vascular, hacer el electrocardiograma seriado y la determinación de biomarcadores. En general, las guías y el consenso recomiendan, esto está puesto inicialmente para, en realidad, para la guardia, pero es donde uno maneja la unidad de dolor, hay escalas de riesgo para decidir qué hacer con el paciente, una de las escalas que más se utiliza en el síndrome coronario agudo, o ante la sospecha, perdón, en el síndrome coronario agudo, es la escala de GER, que ahora la vamos a desarrollar. Dijimos, hay que interrogar sobre los factores de riesgo, sí, esto no voy a hacer tanto y todo a pie, porque, bueno, creo que todos lo conocen, factores no modificables, sobre todo los varones, las mujeres posmenopáusicas, los antecedentes de enfermedad coronaria precoz, los factores, los famosos factores modificables clásicos, y bueno, y estos que son un poco menos frecuentes, me interesaría acá para los pacientes, por ejemplo, que tienen cuadro de inflamación crónica, como el artritis reumatoide. Entonces dijimos, hay que usar distintas escalas de riesgo, una de ellas es la escala de GER, que básicamente utiliza, sí, cinco variables, que es la historia clínica, el electrocardiograma, la edad del paciente, los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, y los valores de troponina. Y eso me permite a mí, o predecir la tasa de MEIS, de infarto y muerte a 30 días. Un GER bajo, que es menú de 3, tiene un riesgo de evento de un 5% al mes, un GER intermedio, un riesgo de hasta el 10%, y los pacientes con un GER de más de 7, tienen más de un 10% de morirse o infartarse al mes. Esto es un poco, es un resumen, hay varios algoritmos, ante un cómo usar la escala de GER, si el paciente tiene un diagnóstico claramente no cardiológico, porque qué sé yo, le hice una placa y tenía un hemotórax, obviamente se tratará como corresponde. Si son casos dudosos, lo que venimos desarrollando hasta ahora, electrocardiograma seriado, ver los valores de troponina, y si ya está determinado, hecho el diagnóstico de un síndrome coronario agudo, se tratará según corresponda, según sea infarto con o sin supra. Las troponinas, digamos, que son las estrellas de los síndromes coronarios agudos, hoy por hoy, y esto también quiero hacer hincapié, porque muchas veces vemos que se piden al día de hoy, pero no estoy hablando un poco del interior, sino de acá inclusive, en enzimas hasta LDH, CK total, y la verdad que no tienen hoy por hoy ningún valor, si uno dispone hay que hacer troponina, y si no se dispone CKMB, pero el caballito de batalla es la troponina, ¿qué son las troponinas? Las troponinas son un complejo proteico formado por distintas unidades que regulan la contractilidad del miocitor. Las troponinas están en todas las fibras estriadas, tanto esqueléticas como cardíacas, lo que pasa que la troponina I y la troponina T tienen una secuencia de aminoácidos que son exclusivas, son distintas las secuencias de aminoácidos de las troponinas cardíacas de las troponinas de las fibras del músculo esquelético, ¿sí? Eso es importante saber, por eso son exclusivas de daño miocárdico. Y la otra cosa que acá me dirán por qué puse esto, que es importante para entender después lo del percentilo y demás, es que la mayoría de las troponinas, el 95% forman parte de la estructura del sarcómero, y para que se liberen tiene que haber en general necrosis celular. Pero normalmente hay un 5% que está en el citosol y que es la troponina que la célula usa para recambio, que no necesita la necrosis celular. ¿Y por qué aclaro esto? Porque los pacientes, hasta un 0,5% de los pacientes en general, tienen valores, pueden tener valores de troponina positiva, sin tener daño miocárdico. Entonces, aclarando esto, y antes de que vayamos a los test y demás, cuando hablamos de percentilo y demás, ¿qué quiere decir? Que a un grupo, por ejemplo, de 100 pacientes, 100 personas sanas, se le dosó, se le dosa el valor de troponina, y supongamos que en 99 se encontró tal valor de troponina de alta sensibilidad, ¿sí? Entonces, todo lo que esté por encima de ese valor que se asume como fisiológico, se considera como por encima del percentilo 99. En general, cuando hablamos de troponina, lo importante es hacer el delta, hacer el dosaje seriado de troponina en el tiempo, para ver el aumento o disminución en pocas horas. Eso es indicador de lesión aguda, que en poco tiempo te aumente o te baje la troponina. Este cuadro, por ejemplo, es un cuadro que compara las troponinas que hoy se usan, que son las troponinas de alta sensibilidad, con la vieja troponina T, que había que esperar hasta 6 horas que se inicia. Entonces, ustedes ven cómo la diferencia de la sensibilidad, por ejemplo, en las primeras dos horas, entre la troponina de alta sensibilidad y la troponina T. Hay otras causas de elevación de troponina, o sea, puede haber causas agudas no isquémicas, como la emergencia hipertensiva, la insuficiencia cardíaca, los pacientes con sepsis, la embolia del pulmón, la taquiarritmia, el síndrome aórtico, la miocarditis, el accidente cerebrovascular, y hay causas de elevación crónica de troponina, como los añosos, la insuficiencia cardíaca crónica, los cuadros de hipertiroidismo, la valvulopatía aórtica. Entonces, cuando uno pide troponina, hay que recordar todo esto, hay que tener en cuenta el contexto, el cuadro clínico, para saber interpretar los resultados de troponina. Esto me pareció fantástico, un 30 o un 50% de los pacientes críticos tienen troponinas de alta sensibilidad aumentada, y esto es un poco los ejemplos, pero lo que quiero remarcar es que cuanto más alto es el valor, más nos acercamos a que sea de causa isquémica. No es lo mismo, digamos, que tengamos una troponina en este test, que el punto de corte es 14, a que tengamos 100, obviamente siempre teniendo en cuenta el contexto del paciente, ¿sí? Esto es un poco, lo voy a resumir, pero hoy por hoy se usan, y esto lo voy a remarcar, estamos hablando de síndromes coronarios agudos sin supra-ST hasta ahora, ¿sí? Supra-ST, ya vamos a hablar cuál es la conducta y demás, y esto lo quiero remarcar también porque yo lo veo, si un paciente ya tiene un ST, hay que tomar una conducta, o sea, en un ST no hay que esperar el valor de la troponina, la enzima, para determinar el tratamiento. En cambio, en el ST están estos algoritmos, el algoritmo de cero horas, de una hora o de dos horas, que en general, los algoritmos, cuando es muy baja o baja, y no hay un delta a la hora, y por supuesto, no tiene cambios en el electro, el paciente está sin dolor, en general, me descarta el síndrome coronario agudo, y uno puede externar al paciente, o sea, y esto, las troponinas de muy baja, y de muy alta, de baja sensibilidad, estamos hablando con pacientes que se presentan en general con más de tres horas de inicio del dolor. ¿Y por qué? Porque, ojo, con los pacientes que se presentan en forma precoz, hasta hay un 1% de los pacientes que tienen elevaciones tardías de troponina. Entonces, si yo, el paciente se presentó precozmente, le hago troponina a edad negativa, pero el síntoma persite, o aparece un cambio eléctrico, o algo, hay que repetir troponina a las tres horas, y eso me ayuda, digamos, a determinar la conducta, y acá, el valor del eco también es fundamental, es una indicación clase 1, el eco, el eco, por un lado, me sirve para el diagnóstico diferencial, y por el otro lado, para evaluar la función global, regional del ventrículo izquierdo. Esto es un poco un resumen, ¿sí?, de los algoritmos de 0, 1, 2 horas, y de acuerdo a ello, el concepto que le tiene que quedar es que si el paciente tiene, supongamos un valor inicial alto, depende del test que se utilice, o, y yo hago, o, inicialmente no es alto, y le hago un dosaje de troponina a la hora, o dos horas, o tres horas, depende del protocolo que estoy usando, tiene que haber un delta, o sea, un aumento, una disminución brusca, para considerar que es por lesión a una. En general, los pacientes que yo, porque supongamos, le hice el delta a la hora, dos horas, tres horas, y no hay cambios, se consideran pacientes de riesgo bajo, tienen menos del 0,3% de probabilidad de infarto en la consulta inicial, y menos del 0,5% de mes a los 30 días. Los pacientes que tenían una troponina inicial muy alta, o el delta a la hora, dos horas, o tres horas, fue alto, en general son pacientes de alto riesgo, con una probabilidad de infarto de más del 65% y tasa de muerte infarto del 70% a los 30 días. Estas son las recomendaciones de las guías, dosaje de troponinas de alta sensibilidad, todas son indicación clase 1, ¿sí? En general tienen, como veníamos diciendo, más del 90% de probabilidad, y la troponina me traduce básicamente dos cosas, me habla de la magnitud del daño miocárdico y de la magnitud del accidente de placa. Esto es un poco sintetizando lo que venimos viendo, las troponinas pueden aumentar en forma, digamos, crónica, estable, ¿sí? Sin delta, que eso me habla de daño miocárdico crónico, como vimos, por ejemplo, cardiopatía estructural, enfermedad, los renales, o el descenso o ascenso agudo de la troponina, que puede ser, significar sin isquemia, que es el daño miocárdico agudo, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca o la miocarditis, o por infarto. Y ahora, acá el infarto, que ya vamos a ver, básicamente el infarto puede ser el tipo 1, que es el más común, el que vemos, que es por rotura o erosión de la placa, el tipo 2, que es por desequilibrio entre el aporte y la demanda. Más adelante vamos a ver los otros tipos de infarto. Entonces, ante un paciente que se presenta con dolor torácico agudo, vemos el electrocardiograma, si tenemos supra ST, ¿sí? Hay que tomar una conducta, ¿sí? Que ya la desarrollaremos, los infartos con supra en general evolucionan a necrosis transmural, o sea, a infartos Q y en menor proporción a infartos no Q, a necrosis no transmural. Los síndromes coronario agudo sin elevación del ST, si los marcadores cardíacos vieron negativo, el diagnóstico final es una angina. Si los marcadores cardíacos vieron positivos, el diagnóstico final es un infarto, en general los infartos sin ST, la mayoría evolucionan a infarto no Q, y en menos proporción a infarto Q. Hablamos en general por ejemplo en la guardia la utilización del score de GER para determinar conductas, hay otros scores que en general estos son cuando ya quizás el paciente ya esté internado en unidad para decidir qué hacer el paciente, me gustaría por lo menos que sepan de qué se trata, sobre todo obviamente yo no sé si estarán conectados cardiólogos esto, obviamente lo manejan, pero por ahí para los clínicos que no manejan estos términos, la escala de GRACE básicamente es una escala que me da una probabilidad de muerte intrahospitalaria y a los 6 meses, ¿sí? ¿Cuáles son los puntajes? Todo esto uno lo puede descargar en el celular, o sea, todos estos scores, la edad, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los niveles de creatinina, el KIL, eso en el caso de que sea un infarto con SUPRA, si el paciente tuvo un paro cardiorrespiratorio al ingreso, la elevación de las líntimas cardíacas y la deviación del ST, eso se cuantifica de 0 a 258, pero bueno, que les quede por lo menos este concepto que un GRACE de más de 140 es un GRACE de alto riesgo con una probabilidad de muerte de más del 3% intrahospitalal. Otro score que también lo pueden descargar al celular es el TIMI-RIX score que básicamente tiene 7 variables que la edad, la presencia de 3 o más factores de riesgo, el uso previo de aspirina, la enfermedad coronaria conocida, más de un episodio de reposo en las últimas 24 horas de la consulta, la deviación del ST y la elevación de los marcadores cardíacos, ¿sí? Se cuantifica y bueno, miren, un RICS de 2 y un 8.0% del evento, digamos, el riesgo de muerte e infarto y esto un 40% cuando el RICS es alto. Esto es un algoritmo de la Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad Europea para el manejo del infarto en el ST. Entonces, si un paciente se presenta con un síndrome coronario agudo y uno establece por electro, por síntoma, por marcadores cardíacos, el diagnóstico con síndrome coronario se pega, lo tengo internado al paciente, ¿qué hago? Tratamiento conservador, lo estudio, si está en un centro con hemodinamia, si está en un centro sin hemodinamia, ¿qué hago? Estamos en el interior, lo interno, espero, lo derivo, bueno, está todo escrito, ¿sí? Si el paciente está en un centro con hemodinamia y es de un riesgo muy alto que ya vamos a ver o en un centro sin hemodinamia con un riesgo muy alto, al que trasladarlo inmediatamente. A los pacientes con riesgo muy alto, en general se recomienda la estrategia invasiva inmediata antes de las dos horas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Inestabilidad hemodinámica, shock cardiogénico, dolor torácico recurrente, arritmias ventriculares malignas, insuficiencia cardíaca claramente relacionada del síndrome coronario agudo, me gustaría remarcar este último que es la depresión del ST que ya vamos a ver ejemplos de electro de más de un milímetro en las derivaciones anteriores y supra en la BR o B1. Esto, cuando uno ve esto en el electro es un paciente de muy alto riesgo. Ahora, pueden ser pacientes de riesgo alto, ¿sí? Como, por ejemplo, que tenga un puntaje de grays mayor a 140 o que el diagnóstico esté confirmado de infarto pero sin las variables de alto riesgo donde hay que intervenirlo pero, digamos, no en forma inmediata, dentro de las 24 horas y si el paciente está en un centro sin hemodinámica saber que hay que trasladarlo el mismo día. Todas las otras variables que no están acá oye marcadas, uno puede, de acuerdo a la presentación, a los factores de riesgo, a los escores, ir o avanzar por la estrategia invasiva selectiva. Esto es otro protocolo de manejo de los americanos, esta es de la sociedad americana de la guía de revascularización neocárdica 2022 que básicamente ellos son mucho más invasivos ellos, aunque el paciente esté clínicamente estable o sea de bajo riesgo clínico de eventos o de riesgo intermedio, ellos recomiendan la estrategia invasiva antes del alta, con intención de revascularizar antes del alta. Nosotros en general nos guiamos por las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología. Ahora, yo lo tengo al paciente internado, obviamente ya hablamos, tiene que estar conectado a un monitor por el riesgo de arritmias, el oxígeno, eso de darle rutinariamente el oxígeno no es así, el oxígeno se da solo si tenemos una saturación menor del 90%, si el tratamiento antihistémico no hubo y el paciente está con dolor, se puede administrar opiáceos, uno de ellos es la morfina y esto lo quiero remarcar, está contraindicado el uso de los antiinflamatorios no esteroideos en el síndrome coronario agudo, si el dolor le voy a poner un bote de ketorolal, de diclofenal, no, contraindicado. Ahora, cuando hablamos de tratamiento antihistémico, puede ser beta bloqueantes, depende si el paciente no tiene signos de insuficiencia cardíaca manifiesta, obviamente no se recomienda comenzarlos en el momento, perdón, vasodilatadores como la nitroglicerina que puede ser inicialmente sublingual si está con dolor y después la dejamos a la famosa NTG endovenosa y esto quiero hacer remarcar ojos y el paciente y esto lo digo porque veo pacientes que llegan con 100 y sistólica, 90 y sistólica con nitroglicerina, o sea, ojos si tienen menos de 90, si está radicárdico, taquicárdico y la taquicárdia uno lo asume que no es por insuficiencia cardíaca, si uno sospecha que tiene compromiso isquémico del ventrículo derecho o, esto hay que interrogarlo, si el paciente usó en las últimas 24 horas un inhibidor de apofo-dieterasa como, bueno, el cinenafil, el tadalafil. Entonces, el tratamiento, hablamos del manejo general, del tratamiento antisquémico, ahora vamos a ir a lo más importante que es el tratamiento antitrombótico, ¿sí? Entonces, a la hora de decidir qué antiagregación, cuánto tiempo, cómo, hay que siempre evaluar el riesgo isquémico versus el riesgo hemorrágico. Para eso, ver las características del paciente, cómo fue la presentación clínica, las comorbilidades, si tiene un tratamiento concomitante, por ejemplo, anticoagulante, si va a ir a un procedimiento de hemodinamia, si tiene factibilidad de acceso radial o acceso femoral por las complicaciones de sangrar. Entonces, el paciente, lo primero, la aspirina, ¿sí? Si no es alérgico, la aspirina en una dosis de carga de 150 a 300 miligramos y se sigue con una dosis de mantenimiento de 75 a 100 miligramos. De acuerdo al riesgo isquémico versus hemorrágico, anticoagulación, ¿sí? Si obviamente el paciente va a hemodinamia, ya se usará la anticoagulación según el protocolo de hemodinamia. ¿Y cuáles son los fármacos que usamos asociados a la aspirina, digamos, al momento de decidir la doble antieagregación? El clópido grel, el prasugrel y el picagrelor. Básicamente, la diferencia, quiero esto lo llamar que el prasugrel y el picagrelor tienen un rápido comienzo de acción a diferencia del clópido grel y la duración del efecto entre el prasugrel entre los tres fármacos difieren, ¿sí? Eso es importante a la hora que uno necesita suspender este fármaco, por ejemplo, porque después el paciente se va a someter a una cirugía. Esto también lo quiero remarcar, ¿sí? el uso del prasugrel. O sea, el prasugrel es un medicamento que en general cuando uno lo administra hay que hacer una dosis de carga de 60 miligramos, o sea, 6 comprimidos de 10 y después se hace una dosis de mantenimiento, pero hay que tener mucho cuidado. Si el paciente es un anciano mayor de 75 años, tiene bajo peso, menos de 60 kilos, tiene insuficiencia renal, ojo con eso. Muchas veces hay que hacer ajuste o no usarlo, hacer ajuste de dosis y mantenimiento a la mitad de la dosis y esto, el prasugrel está contraindicado en los pacientes con antecedentes de ACV. Cuando uno, tenemos un paciente con un síndrome coronario agudo sin supra-ST que va a ir a una estrategia invasiva que se va a hacer un cateterismo con eventual angioplastia, en general no se recomienda el pretratamiento si el paciente va a ir dentro de las 24 horas. En general, si la estrategia es diferida, podemos hacer un pretratamiento con clópido grel o picagrelor en los pacientes menos de 70 años sin alto riesgo de sangrado, pero evaluando el riesgo beneficio isquémico versus sangrado. Y esto también quiero que les quede claro, en los síndromes coronario agudo sin ST no se recomienda el uso de prasugrel como pretratamiento. O sea, el prasugrel se da cuando ya al paciente le hice el cateterismo, le hice la coronariografía y, por ejemplo, decido hacer la angioplastia y no tiene un alto riesgo hemorrágico, recién le doy la carga y, bueno, seguirá con el mantenimiento del prasugrel. Ahora, yo le hice la angioplastia, le abrí una arteria, le estaco la doble antiagregación y, supongamos que estoy dentro del mes y resulta que el paciente no consigue, no puede comprar, no tolera y tengo que cambiar un inhibidor por otro. Cuando se cambia el inhibidor dentro del primer mes, siempre el cambio es con carga completa, ¿sí? Ya sea 600 para clópido grel, 180 para picarelor y 60 para prasugrel. Si yo pasé el mes del angioplastia por el evento coronario y necesito cambiar, no se hace con carga, paso directamente a la dosis de mantenimiento salvo quiera rotar de picagrel o la clópido grel que es la única situación donde hay que usar una carga completa de 600 miligramos. Ahora, vigila, hay que evaluar el riesgo isquémico versus el riesgo hemorrágico. Entonces, el riesgo isquémico, ya vimos los scores, el GER, el momento de presentación, el score de Grace, el Timmy Score. Entonces, ¿cómo evaluamos el riesgo hemorrágico? Bueno, básicamente, hay tres scores. El score Crusade, que te evalúa el riesgo intra-hospitalario de sangrar. El score Pristice-Dab, que es al momento del alta, o sea, yo al paciente le abrí una arteria, le puse un estén, entonces al momento de alta voy a aplicar este score para ver cuánto es el tiempo de la doble antiagregación que tiene que recibir y el score DAP es un score que se hace después de que el paciente estuvo un año tratado, que le hice el angioplasti, estuvo un año con la doble antiagregación y debo decidir si la corto a la doble antiagregación o sigo con una doble antiagregación prolongada. Entonces, ¿qué es el score Crusade? Dijimos que esto evalúa riesgo de sangrado hospitalario, también es simple, se lo descargan en el celular, básicamente tiene en cuenta el hematocrito, la edad del paciente, la frecuencia cardíaca, el género, los signos de insuficiencia cardíaca, la enfermedad vascular previa, si es diabético y la presión arterial. Los pacientes, por ejemplo, con muy alto riesgo de sangrado, que tiene un score más de 50, tiene una tasa de casi 20% de riesgo de sangrado mayor durante la internación. Después dijimos que tenemos los otros dos scores, o sea, yo le hice el angioplastia, le voy a ir a dar el alta, entonces, tengo el prisa y edad, que también tiene en cuenta la edad, el sangrado previo, la hemoglobina, el recuento celular de blanco y el clearance de creatinina. Trate el paciente y después del año digo, ¿qué hago? ¿sigo con la doble? ¿sigo con aspirina? ¿sigo con clopi? ¿qué hago? Usamos el DAP score, que básicamente tiene más en cuenta el riesgo isquémico, cómo fue el procedimiento, o sea, si es añoso, si es diabético, si el paciente tenía insuficiencia cardíaca, si usé, si los estén fueron de poco diámetro, si le hice un angioplastia a un puente venoso, entonces uso este score para decidir sí o no con una doble antiegregación prolongada. Esto es básicamente un resumen, yo le hago la angioplastia, estoy al momento del alta, el paciente tiene un alto riesgo de sangrado, ¿sí? según corresponde. Ahora, si no tiene un alto riesgo de sangrado, o sea, tiene un pre-sign de menos de 25, le hago la doble antiegregación estándar, que es un año. Ahora, lo traté un año, como dije, y quiero reevaluar si sigo o corto, entonces aplico este score, que es el DAP score, ¿sí? Que tiene en cuenta más las características clínicas y del procedimiento. Si es un score alto, más de dos, puedo hacer una doble antiegregación prolongada hasta 30, 36, 30 meses, si es un score corto, perdón, si es un DAP con riesgo isquémico bajo, listo, corto al año de tratamiento. Entonces, me pareció muy linda esta diapositiva que no todos los testes son iguales, o sea, siempre hay que ver el riesgo isquémico versus el riesgo hemorrágico, o sea, si yo al paciente le hice una angioplastia, le puse tres estén, usé más de casi seis centímetros, bifurcación, vasos pequeños, no es lo mismo usar tres, seis meses, un año, ¿sí? O si es una mujer flaquita, con anemia, trombocitopenia, que viene con corticoides porque tiene artritis, o sea, tiene un alto riesgo de sangrado, entonces siempre hay que ver las variables y ver riesgo beneficio. Esto es un resumen de las guías, ¿sí? Que aplicando los scores con respecto si el paciente no tiene un pre-size alto, o sea, tiene un bajo riesgo de sangrado, se hace la doble antiagregación típica y si tiene un alto riesgo de sangrado porque tiene un DAP de más de 25, en general es una doble antiagregación corta. Esto es un poco resumiendo, en pacientes de muy alto riesgo inclusive se puede hacer un mes de doble antiagregación y después seguir con clopidogrel de riesgo alto, tres meses de doble antiagregación y después recibir, por ejemplo, con aspirina y en pacientes de bajo riesgo en general un año de tratamiento y después aplicamos el DAP score para ver si seguimos o no con la doble antiagregación prolongada de acuerdo al riesgo isquémico del paciente. Ahora, hasta ahora hemos visto todo lo que es según la presentación, si es no ST, qué hacer con el paciente. hubo varias definiciones de infarto, la última definición de infarto que es de ahora del 2019. Para definir infarto, la definición clínica es la presencia de daño miocárdico agudo, que fueron los biomarcadores que vinimos viendo hasta ahora, detectados por la elevación de biomarcadores en el contexto de evidencia de isquemia miocárdica, o sea, de electro, de síntomas, ¿sí? En general, necesitamos, si el paciente, por ejemplo, tuvo un valor de troponina normal, por debajo del percentilo, necesitamos que el valor sea el delta, o sea, el dosaje, por lo menos más del 50% para hacer un diagnóstico de infarto. ahora sí, el paciente inicialmente ya tuvo un valor alto de troponina por encima del percentilo, necesitamos dosar a la hora, dos horas, depende, necesitamos un valor del delta del más del 20% para hacer diagnóstico infarto. Esto es, que les mencioné al principio, es la clasificación de infarto de acuerdo a la etiopatogenia, ¿estamos, de acuerdo a si es con ST, supra, infra? El más común, que dijimos el infarto tipo 1, que es el que quizás más vamos a hablar en la última parte de la charla, que es el infarto que se produce por erosión, por accidente de placa, el infarto tipo 2, que es un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno, son infartos muy graves, uno lo ve mucho más en las mujeres, tienen muy mal pronóstico, y son los famosos llamados, digamos, infartos secundarios, esto, por ejemplo, son causas de infarto tipo 2, son pacientes que pueden tener una plaquita, una obstrucción coronaria leve a moderada, y hacen un infarto porque hacen una hipertensión grave, porque hacen un bloqueo AV, porque tienen una anemia grave, o sea, es un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. El infarto tipo 3, que es la muerte súbita, ¿sí? El infarto tipo 4, que está en la elevación de los marcadores de troponina asociados a angioplastia, necesitamos por lo menos un valor de más de 5 veces de aumento de la troponina para hacer diagnóstico de infarto tipo 4, y el infarto tipo 5, que está asociada a la cirugía de revascularización miocárdica, que necesitamos por lo menos un aumento de 10 veces del valor del valor de la troponina. Y ahora vamos a entrar al infarto con supra. El infarto con supra, en general, el mecanismo, como dijimos, es por erosión, por trombo oclusivo, que genera isquemia y necrosis. En general, evolucionan infartos transmurales, estas son un poco las fases del electrocardiograma, en las primeras 10 y hasta 30 minutos no vemos el ST, en general, hay ondas hiperagudas, el famoso supra ST, que es hasta las 6 horas, y después ya la fase suaguda y crónica, donde baja el ST, negativiza la T, y pueden evolucionar, la mayoría evolucionan a infartos con onda de necrosis, con onda Q. Esto es, por ejemplo, hasta los primeros 30 minutos, lo que podemos ver en un infarto con supra ST, que no vemos el ST, sino que vemos las ondas hiperagudas, ojo con esto, yo también he visto electros así que subestimaron ese electros, que le dijeron que era normal, y después entraron infartados, ¿sí? Ahora, ¿qué es un electro con supra ST? Y esto que quiero recalcar para los clínicos, para, bueno, obviamente no, para los que son cardiólogos, es la nueva elevación del segmento ST igual o mayor a un milímetro en el punto J, en dos derivaciones contiguas, pero en el caso de B2 y B3, si son mujeres, se requiere por lo menos 1.5 milímetros, si son varones más de 40, 2 milímetros, y varones menos de 40, 2 milímetros y medio. Estas son las ondas Q, también muchas veces veo que catalogan ondas Q como de necrosis, la onda Q de necrosis es una onda empastada que mide más de 0,04 segundos y más del 25% del complejo con respecto a la onda R. un poco para ir viendo el electro con supra depende de dónde las derivaciones y qué tipo de infarto es, un poco para hablar de circulación coronaria, como sabrán hay una arteria que es la coronaria derecha, el tronco de la coronaria izquierda que se divide en la arteria circunfleja y la arteria descendente anterior con sus ramas diagonales y septales es importante conocer la anatomía coronaria para ver la correlación con el electrocardiograma en general los infartos de coronaria derecha o circunfleja tienen cambios en la cara inferior los infartos anteriores en la cara de B1 a B6 y los anteriores extensos de B1 y ABL los infartos de circunfleja en B7 y B8 y los infartos de coronaria derecha en B3R y B4R les voy a dar algunos ejemplos los más clásicos infarto anterior extenso depende del momento de presentación vemos cambios del ST y la onda T en las derivaciones de B1 a BL y B1 a B6 con descenso especular en las derivaciones inferiores esto es un ejemplo miren el supra en D1 el supra en ABL el supra de B2 a B6 con los cambios especulares en la cara inferior este otro ejemplo de infarto anterior extenso esto es un infarto infartos anteriores extenso son por oclusión proximal de la arteria descendente anterior si acá el paciente tenía ocluido y acá ya después que se abrió la arteria por angioplasto y esto también quiero remarcar también indican oclusión de la arteria descendente anterior la depresión ascendente del ST de B1 a B6 con el supra mayor a 1 milímetro en ABR pero ojo con esto no quiere decir yo lo puse acá en la parte de la clase de supra pero no es que voy a tratar este infarto como un supra porque tiene supra en ABR este electro cuando vimos el síndrome coronario agudo sino ST que le remarqué que había que invadir en forma precoz dentro de las horas esto es un electro de mucho riesgo esto también me sugiere oclusión proximal de descendente anterior y por qué remarco esto o sea yo le tengo que abrir la arteria pero ojo no le voy a hacer trombolíticos a este paciente este paciente que tiene supra en ABR con infrascendente a B6 es un infarto no ST ¿estamos? los infartos de cara inferior que en general son por compromiso de la coronaria derecha lo que uno ve es supra del ST en D3 cuando es por coronaria derecha con más de mayor a D2 y con depresión del ST en D1 especular D1 o ABL en general el 90% son por oclusión de la coronaria derecha y un 10 un 20% por circunfleja siempre que hacer un electro de 16 derivaciones viendo las derivaciones posteriores y las derivaciones derechas B3 y B4R esto es son los hallazgos electrocardiográficos que me hacen presumir cuánto un infarto puede ser por coronaria derecha o cuando puede ser por circunfleja básicamente el de coronaria derecha tiene una sumatoria se tiene más supra en D3 que en D2 los bloqueos pueden estar asociados y pueden tener cambios especulares en D1 y ABL esto es un poco un ejemplo de infarto de coronaria derecha miren miren el supra esto ya cuando ya evoluciona con secuela esto es un infarto por oclusión proximal de coronaria derecha esto es un infarto de circunfleja donde tiene supra en cara inferior pero también tiene supra en cara lateral B5 y B6 acá está la imagen de la oclusión de la arteria circunfleja ahora dijimos siempre hay que hacer derivaciones derecha y posterior los infartos de coronaria derecha tienen supra en B3 y B4R en general con un supra no se necesita tanto supra o sea con tener un supra por ejemplo mayor a 0,5 milímetros en B4R es indicativo de infarto de ventrículo derecho el AVR supra en AVR o B1 también igual o mayor a un milímetro indica ventrículo derecho ven que acá por ejemplo tenemos supra en B4 y no es necesario que sea de gran voltaje para el diagnóstico ¿sí? en general los infartos aislados de ventrículo derecho son raros están casi siempre más del 90% asociados a los infartos inferiores ¿sí? vean acá el supra en D3 mayor que D2 con el infra especular en D1 y AVL ¿sí? y el supra en las derivaciones derechas después tenemos los infartos septales que son por oclusiones no proximales de la arteria descendente anterior que se pueden ver cambios en B1 y B2 ¿sí? con supra o Q depende del momento de evolución del infarto esto es un ejemplo por ejemplo ya con supra pero ya tiene Q en B1 o B2 los infartos anteroceptales en general vemos cambios de B1 a B4 los infartos anteroceptales estos son ejemplos son los infartos que son después de la primera diagonal y antes de la primera septal esto también es muy importante los infartos por eso hacer B7 y B8 los infartos de circunfleja a veces la circunfleja es una arteria muy dura entonces no olvidarse de poner B7 y B8 en general cuando el infarto posterior por circunfleja hay supra en B7 y B8 con cambios especulares en las derivaciones anteriores que suele ser el infra esto ven es un infarto posterior miren el infra en B1 y B2 esto es un infarto por circunfleja bueno acá no está puesto pero debería estar B7 y B8 donde tenemos el infra en las derivaciones anteriores y deberíamos ver el supra en B7 y B8 ojo entonces con los infartos posteriores ¿sí? también podemos tener síndromes con bloqueo de rama un 13 o un 30% de los pacientes con dolor torácico y bloqueo de rama desarrollan infarto sobre los bloqueos de rama derecha también pueden tener cambios que hay que tener ojo sobre todo cuando hay cambios del ST o la onda T secundarios al bloqueo que pueden indicar bloqueo isquemia aguda en general los bloqueos de rama derecha o bloqueo de rama izquierda supuestamente nuevos son pacientes también muy graves de peor pronóstico porque hablan de mucha lesión este es un infarto por ejemplo con bloqueo de rama derecha con supra y esto también es otra cosa importante a veces es muy difícil el diagnóstico en el bloqueo de rama izquierda que uno dice a ver esto es importante si el paciente no tenía un bloqueo de rama izquierda porque el tipo trajo un electro y ahora entró con dolor y bloqueo de rama izquierda yo no necesito el criterio de Barbosa para decir que ese bloqueo es por isquemia por necrosis por infarto en general esto se aplica cuando el paciente ya tiene un bloqueo de rama izquierda previo entonces para determinar si en el momento está cursando no un impacto en general son tres las variables hay otras modificaciones actuales de Barbosa pero ya me parecía demasiado que el que tiene más poder de más sensibilidad en realidad es tener un supra igual o mayor a un milímetro en cualquier derivación positiva después eso te da un puntaje de cinco puntos tener un descenso del ST igual o mayor a un milímetro en las derivaciones de B1 a B3 te da un puntaje de tres y que quizá el que uno más busca o estamos acostumbrados que es el que menos sensibilidad tiene que es la discordancia igual o mayor a cinco milímetros en el QRS o sea cuando hablamos discordancia quiere decir que si acá es negativo acá va a ser positivo igual o mayor a cinco milímetros estos son por ejemplo ejemplos de bloqueo de rama izquierda pero con síndrome coronario agudo miren acá el supra igual o mayor a un milímetro donde la derivación es positiva y miren acá la discordancia del ST igual o mayor a cinco milímetros este otro ejemplo miren acá la concordancia donde la derivación es positiva igual o mayor a un milímetro esto un poco diagnósticos diferenciales de otras causas de síndrome coronario agudo con supra repolarización precoz pericarditis secuela de impacto hiper estados de hiperpotasemia y bueno ya entré a la fase final de la charla que ahora hemos hecho el diagnóstico y un poco el manejo la mortalidad cardiovascular ya sea por impacto ACV o insuficiencia cardíaca es la causa más importante de muerte hay cada 10 infartos por cada 100 mil habitantes cada 30 minutos se muere una persona por infarto el objetivo final del tratamiento en el paciente con infarto con supra ST es reperfundir abrir la arteria y en nuestro país uno de cada 3 infartos no recibe el tratamiento de repercusión miren la mortalidad si el paciente en general la mortalidad es del 8% pero si fue reperfundido que puede ser por trombolíticos angioplastia de un 7% y los no reperfundidos se duplica este es un poco un gráfico de la mortalidad hospitalaria la mayoría se mueren antes de llegar al hospital por armias ventriculares a las 48 horas esta es la mortalidad hospitalaria el 8% o sea la mortalidad a pesar de que con los años ha ido mejorando hay trombolíticos y cada vez los pacientes tienen más acceso a la angioplastia miren la poca variación de mortalidad que hubo en los últimos 20 años y eso porque porque dirán y ahora se puede abrir más arteria hay más acceso porque porque en general no se aplica en tiempo y forma y eso es lo que creo que el objetivo de esta charla deberíamos llevar un mensaje hacer todo trabajar en conjunto en red para que acortemos el tiempo esto que ya lleva tantos años sigue hoy por hoy tan vigente cada 30 minutos de retraso en la aplicación del tratamiento de abrir la arteria aumenta la mortalidad un 7.5% entonces el paciente tiene el primer contacto médico el paciente tiene síntomas el primer contacto médico pueden ser varios escenarios puede ser la ambulancia puede ser el centro un centro sin hemodinamia un centro con hemodinamia entonces en el primer contacto médico recuerden electrocardiograma antes de los 10 minutos monitorización inmediata el momento cero en el manejo del síndrome coronario agudo con su presete se considera el momento en que se realiza e interpreta el electrocardiograma ¿sí? hacemos el diagnóstico del síndrome coronario agudo con su presete supongamos que el primer contacto fue la ambulancia la ambulancia debe existir el famoso código infarto o sea saber que se llama ese número y que se está llamando por una sospecha de un síndrome coronario agudo los operadores deben estar entrenados para dar respuesta rápida la ambulancia no es solamente trasladar no es un casual traslado el paciente la ambulancia debe estar equipada ¿sí? los operadores de los servicios de emergencia deben estar entrenados siempre debe haber por lo menos una persona capacitada para reanimación y se debe realizar el electrocardiograma o sea las ambulancias deben contar con electrocardiograma ¿sí? para hacer el diagnóstico de electro con defibrilador y el personal continuamente se debería estar entrenando ¿y por qué? porque la atención prehospitalaria es fundamental dijimos que más del 50% se mueren antes del hospital o sea los pacientes pueden tener fibrilación ventricular y si no se tratan en tiempo y forma se mueren por cada minuto que el servicio de emergencia responda en forma favorable a un paciente por ejemplo que se presenta con un paro cardiorrespiratorio te aumenta un 24% de probabilidad de sobrevivir al evento ¿sí? yo ya lo tengo al paciente digamos esto es un poco que ya lo vimos al principio el oxígeno es lo mismo que para el no ST solamente si tiene menos de 60% de saturación los opiáceos si está con dolor y de ello es la morfina pero la morfina en forma moderada ¿sí? porque la morfina también tiene disminuye la absorción sobre todo el clópido grel se hace una dosis de carga de 300 miligramos de aspirina y el objetivo del tratamiento es abrir la arteria ¿y cómo la abro? hay dos mecanismos por angioplastia o por trombolítico ¿y qué hago? uso la angioplastia trombolítico ¿de qué? en general a ver si el paciente se presenta dentro de las dos horas será angioplastia o trombolítico dependiendo del tiempo ¿sí? que tenemos para el traslado o no del paciente ahora después de las 12 horas no se recomienda trombolíticos ¿sí? si la sine coronariografía seguida de angioplastia si el paciente sigue con síntomas si tiene inestabilidad hemodinámica o eléctrica ¿sí? hasta las 48 horas si el paciente sigue con síntomas ahora si el paciente consultó ya con dos días está estable sin insuficiencia cardíaca sintomático digamos ¿se puede hacer coronariografía? sí no es que no se puede pero en general no se recomienda no se ha visto beneficios de abrir la arteria por más que esté ocluida después de las 48 horas entonces tengo que definir mi estrategia si yo estoy por ejemplo en Santa María hago el diagnóstico de síndrome coronario agudo con supra ST ¿qué hago? y el paciente digamos está dentro por ejemplo de las 6 horas ¿qué hago? lo traslado le hago trombolíticos si yo tengo trombolíticos y sobre todo la consulta fue precoz del paciente hay que hacer trombolíticos y trasladar ¿sí? sobre todo cuando el paciente se presenta en forma precoz los trombolíticos básicamente hay dos trombolíticos los inespecíficos que es el que vamos a hablar la estreptokinasa y los de forma específica que es el TPA y el TNK en general el trombolítico y esto es indicación clase 1 una vez que uno hace el diagnóstico hay que administrarlo dentro de los 10 minutos y esto es un poco cuando hablé al principio en la consulta si el paciente consulta en las primeras horas porque a medida que pasan las horas de que se selló la arteria el trombolítico va perdiendo efectividad miren cómo si yo lo aplico por ejemplo el estreptokinasa en la primera hora tengo 35 el beneficio absoluto es 35 vidas salvadas cada mil pacientes tratados si lo aplico a las 4 o 6 horas 19 vidas o sea a medida que pasa el tiempo va perdiendo poder como factor de repercusión el trombolítico hay contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas si yo quería hacer hincapié en esto que la reanimación prolongada o traumática no es una contraindicación absoluta es una contraindicación relativa en general los trombolíticos hay que tener cuidado con los viejos las mujeres los hipertensos al ingreso porque bueno el riesgo más importante si bien es bajo es el riesgo de accidente cerebrovascular sobre todo durante el primer día entonces para administrar trombolítico necesito ponerle una vía venosa obviamente el paciente está conectado a un monitor y un defibrilador cerca le administro estreptokinasa que se hace un bolo de 1.500.000 unidades y se pasa en 60 minutos esto un poco como para que sepa que existe otros trombolíticos que no nos vamos a detener acá sí me quiero detener el trombolítico bueno ya le habíamos dado la dosis de carga de aspirina no se olviden de esto del clopidogrel si el paciente es añoso se da clopidogrel sin carga si el paciente tiene menos de 75 años se da media carga 300 miligramos de clopidogrel y hasta cuándo hasta el alta o hasta las 4 semanas eso sí el paciente no fue después a una estrategia de angioplastia o sea si quedó solo con el trombolítico y no se hizo otra cosa y aparte hay que administrar heparina que puede ser según se disponga en cada centro de heparina endovenosa que durante 24 o 48 horas se hace el bolo y después la infusión o heparina de bajo peso que se hace si el paciente es mayor de 75 años directamente subcutáneo y si se hace si tiene menos de 75 años se hace un bolo de 30 miligramos endovenoso y después se sigue con la dosis subcutánea que es un miligramo por kilo cada dos horas ahora yo le hice el trombolítico y qué hago si tengo posibilidad me quedo con eso o lo derivo hay que hacer trombolíticos y derivar siempre el trombolítico la derivación puede ser porque fracasó el trombolítico que fracasó es cuando yo a los 60 90 minutos de que le infundí el trombolítico que terminó la infusión del trombolítico le hago un electro y no bajó más del 50% el ST o que el paciente está en insuficiencia cardíaca en shock haciendo arritmia me volvió a hacer cambio el ST hay que derivarlo ahora si el trombolítico fue exitoso más del 50% sobre todo el ST lo que se usó por hoy el guayor de enzima y eso no existe ya se deriva en la famosa estrategia farmaco-invasiva y yo tengo entre 2 horas y 24 horas para derivar al paciente si yo el paciente se presenta y tengo un centro estoy acá en Capital y tengo un centro con hemodinamia a menos de 2 horas hay que derivar para hemodinamia para angioplastia hoy por hoy la angioplastia es la indicación es el tratamiento de reperfusión por encima de la trombolisis por eso es importante los centros que hemodinamia que trabajan en red tienen que trabajar los 365 o sea día del año los 7 días a la semana las 24 horas en general esto solamente para mencionarles porque esto también ha cambiado cuando uno va a hacer angioplastia hace angioplastia de vaso culpable pero en general los pacientes si tienen enfermedad coronal asociada yo puedo tratar los otros vasos en el momento o en general se recomienda ante el alta depende de las características de la de la obstrucción si la obstrucción tiene algún signo de inestabilidad o algo muchas veces recomiendan hacerlo en el momento ¿sí? ahora yo le hice angioplastia le dimos la dosis carga de aspirina si no tiene contraindicación o no tiene alto riesgo de sangrado se da la carga de prasure 60 miligramos y seguimos con los 10 miligramos de mantenimiento ojo como dije en los ACV los pacientes anticoagulados no se les puede dar prasure o si tienen una hepatopatía podemos usar también ticabrelor ¿sí? o la dosis de carga de clopidogrel ahora en general los trombolíticos reducen la mortalidad o sea cualquier estrategia mejor que nada el trombolítico reduce la mortalidad comparado con el placebo la angioplastia reduce la mortalidad el reinfarto la reintervención y el accidente hemorrágico cuando se compara con trombolítico deberíamos realizar angioplastia primaria siempre que sea posible pero esto es importante digamos cuando uno administra el trombolítico en general si se administró bien no tiene efecto operador dependiente pasa lo mismo con la angioplastia y no los resultados del angioplastia de los centros varían varían según el volumen de angioplastia del servicio el tiempo fuerte a balón el horario que se hizo la angioplastia la experiencia del operador por ejemplo esto es un gráfico miren esto es el número de angioplastia una por mes con más de tres como disminuye la mortalidad cuanto mayor es el volumen de angioplastia el tiempo fuerte a balón o sea desde que entró hasta que se hizo la angioplastia cuanto mayor uno se demora obviamente aumenta en forma exponencial la mortalidad no es lo mismo abrir una arteria en horario de mañana a la tarde que no en abrir a la noche a la madrugada la mortalidad es mayor por eso es importante para trabajar en red debemos trabajar en red y que es la red es conectar sistemas servicios hospitales de más complejidad con menos complejidad a través de un sistema efectivo de ambulancia donde todos manejemos el mismo protocolo entonces el paciente se presenta con dolor estos son los escenarios posibles en el paciente con síndrome con su preset supongamos si fue la ambulancia la que hizo el diagnóstico como dije dentro de los 10 minutos si yo estoy a menos de 120 minutos del centro con hemodinamia se traslada para los pacientes trasladados el objetivo puerta balón o sea desde el diagnóstico hasta que se abre la arteria debería ser menos de 90 minutos si el paciente se presentó en forma precoz y yo estoy a más de 2 horas más de 120 minutos hacerle trombolíticos dentro de los 10 minutos y trasladarlo si el paciente se presentó a un centro sin hemodinamia le hago el diagnóstico también y estoy lo traslado ¿sí? ahora si el paciente se presentó por ejemplo sanatorio pastel le hicimos el diagnóstico dentro de los 10 minutos deberíamos dentro de los 60 minutos de hecho el diagnóstico tener abierta la arteria ese es el famoso tiempo puerta balón por eso hay que trabajar puertas afuera y puertas adentro puertas afuera es por los servicios de emergencia que reconozcan que hagan rápido el diagnóstico dentro de los 10 minutos que interpreten y que en el momento la ambulancia debería estar conectada con el centro activar hemodinamia y mientras el paciente está aladado ya tenemos la sala lista para que el paciente ingrese directamente hay que trabajar puertas adentro cuando hablamos puertas adentro estos son para los centros con hemodinamia si el paciente consultó a la guardia tener un triage rápido de manera que dentro de los 60 minutos ya el paciente tenga la arteria abierta si el paciente ya viene con el diagnóstico de afuera porque lo hizo la ambulancia en el domicilio porque viene de otro centro se pueden tomar algunas medidas como por ejemplo si ya viene con el diagnóstico electrocardiográfico y ya activé hemodinamia no tiene necesidad de pasar por la sala hay que ir direct al polaguardia perdón tiene que ir directamente hemodinamia entonces para ir resumiendo no nos olvidemos estos tiempos del primer contacto hasta el electro y el diagnóstico menos de 10 minutos para digamos determinar una estrategia de angioplastia deberíamos tener menos de 120 minutos para el traslado si el paciente se presentó directamente a un centro con hemodinamia en menos de 70 minutos para tener la arteria abierta si fue trasladado a un centro sin a un centro con hemodinamia en menos de 90 minutos si le administré trombolíticos no más de 10 minutos de la administración si le administré trombolíticos no más de 60 90 minutos para ver si el trombolítico fue efectivo o no viendo el electrocardiograma y si le hice trombolítico lo decidí trasladar tengo 2 a 24 horas para trasladarlo entonces resumiendo la doble antiagregación en la angioplastia primaria en general hasta un año después uno revaluará cuando usamos trombolíticos solo se usa clopidogrel hasta un mes cuando usamos doble antiagregación con clopidogrel postfibrinolisis seguida de angioplastia hasta un año es clopidogrel y en los pacientes que no se le hizo nada ni angioplastia ni trombolítico los no reperfundidos se recomienda la doble antiagregación con clopidogrel hasta un año esto es un poco un resumen de todo lo que les estoy mostrando ahora si el paciente se murió si supongamos que se murió el paciente antes de tener perdón hizo un paro en el domicilio lo lograron reanimar el paciente digamos uno quizás tenía antecedentes ya de angioplastia o algo se recomienda digamos la angiografía urgente dentro de las 2 horas pero no se recomienda si yo por eso es importante que todo que las ambulancias estén equipados si la reanimación básica pasaron más de 10 minutos y recién se reinició la reanimación básica si tiene un ritmo inicial no chocable o si la reanimación avanzada fue más de 20 minutos sin éxito cuando el paciente se presenta con un supra es importante la evaluación el kilip que es la evaluación clínica básicamente lo que me dice es si tiene o no insuficiencia cardíaca o se presentó con shock cardiogénico esto es un poco voy a pasarlo rápido pero bueno el kilip ya lleva muchos años esto es un trabajo donde se comparó se vio el kilip de ahora comparado con el kilip antiguo si bien la mortalidad ha bajado miren la mortalidad sigue siendo altísima en el shock cardiogénico 57% mortalidad la mortalidad en el shock se presenta en 6 al 10% el total en general los pacientes no suelen presentarse con shock sino se desarrollan durante la intervención el 80% tiene enfermedad multivaso esto quería recalcar hasta hace un tiempo hasta el pulpo y shock se recomendaba hacer revascularización completa en el paciente que se presentaba con un supra hoy por hoy no se trata la arteria culpable no se trata en el momento el resto de las arterias porque este trabajo vio que los pacientes que se le hizo angioplastia múltiple tenían más riesgo de muerte e insuficiencia renal con requerimiento de diálisis y eso cambia un poco las indicaciones nosotros en nuestro los que trabajamos en esto digamos hay muchas iniciativas para mejorar los tiempos y para que no pase esto de que uno cada tres pacientes no reciben tratamiento de repercusión el sanatorio Pasteur a través de la doctora Maturano forma parte de este registro argentino que ya que 247 centros hay en todo el país que ya tiene metido 230 pacientes donde se ve todas las características de los pacientes con su pre-CT y nosotros formamos parte de la iniciativa STEM CEPALAI que es una iniciativa europea que ahora está en Latinoamérica y en Argentina nosotros formamos parte a través del sanatorio Pasteur y del sanatorio Junín tenemos metido más de 300 pacientes donde cuantificamos en la base de datos donde cargamos el paciente y se cuantifica todo lo que hacemos cuánto tardamos cuánto si va al paseo guardia todo esto es un poco que fue algo lamentable que hemos pasado todo como la mortalidad aumentó durante la pandemia miren en el periodo pre-pandemia con el periodo pandemia yo que ni siquiera cuando me formé llegué a ver complicaciones mecánicas como la vi ahora en el momento de la pandemia porque los pacientes consultaban en forma tardía este es el porcentaje de los pacientes con shock y bueno entonces como esto es un poco los mensajes finales hay que hacer un electrocardiograma siempre no hay que minimizar los síntomas en las mujeres ni en los ancianos hay que usar las troponinas de alta sensibilidad pero integrando a la clínica los escores de riesgo los algoritmos que usan troponinas de alta sensibilidad solo deben aplicarse después que se haya excluido el diagnóstico del síndrome coronario agudo con supra ST el aumento de la troponina tiene valor pronóstico hay que trabajar en red ante un paciente con síndrome coronario agudo con supra hay que iniciar rápidamente la estrategia de repercusión según corresponda la estrategia de repercusión es efectiva si se aplica en tiempo y forma hay que aplicar todos los escores y variables de riesgo para ver el tiempo de la doble antiagrivación y esto que es un poco el resumen hay que medir todos los que estamos involucrados en los centros que trabajamos con pacientes con síndrome coronario agudo deben medir y cuantificar los resultados por eso es importante adherirse integrarse a la iniciativa Stensevalife al registro ANGEN-DIAM etc. y bueno trabajar en equipo divide el trabajo y se multiplican los resultados hola doctora hayan entendido algo era tan amplio el tema que traté de abarcar todo pero bueno sí excelente estuve leyendo una pregunta por si quieren agradezco la invitación pero por si me trajo así pensamientos porque hay alguien que preguntó no tengo troponina en donde trabajo y eso es un tema en la evaluación del dolor torácico salgo del infarto con supra y me voy al inicio de la charla de Lore donde hace hincapié en la unidad de dolor torácico y la unidad de dolor torácico no es del todo factible si yo no completo la estratificación de riesgo con las troponinas ¿por qué digo esto? porque salvo que sea un dolor con un electrocardiograma normal y que claramente encuentro el diagnóstico alternativo a ese dolor o sea digo esto no es coronario ¿no es cierto? no solamente que vieron que Lorena explicó que no se habla de atípico sino de no no cardíaco en realidad porque el atípico presta que no le demos importancia al dolor entonces por eso de las troponinas es un tema y entonces uno entiende que no terminó de hacerle evaluación salvo que uno tenga vuelvo a repetir que encuentre que tiene un neumotor que claramente sea un dolor muscular es muy complicado decir bueno yo excluí el diagnóstico coronario pero con el electro normal como bien decía Lorena en la unidad de dolor el 60 si bien es una consulta muy frecuente en las guardias y el 60% de los pacientes que entendemos que tiene un síndrome coronario agudo no terminan haciéndolo no nos olvidemos que si hay un 2 a un 10% de pacientes que tienen electro normal y los mandamos a la casa con un infarto porque no pudimos hacer el marcador no hicimos la troponina y ese 2 al 10% tienen el doble de mortalidad entonces yo prefiero que se evalúe o se interna un paciente que no tenga nada aunque las obras sociales nos discutan pero antes de mandar uno a la casa con infarto porque sabemos que se va a morir el doble de lo que se moriría si uno lo internase entonces es difícil trabajar sin la troponina porque la troponina a mí me dice que si es negativa y la tomé en el tiempo y forma como ya lo explicó Lorena es difícil que el riesgo es bajo por lo menos en un par de meses para adelante ante un paciente que el dolor se le pasó que sus electros evolutivos son normales es difícil que con una troponina negativa me vuelva con un infarto a la semana no imposible porque creo que en tantos años he visto todo como Lorena son muchos años de ver pacientes que por ahí tienen electro normal troponina negativa y después suelen tener problemas pero son los menos yo me quedo tranquila con esa evaluación yo todavía veo pacientes que son evaluados con enzimas como la LDH o no es cierto la TGO que la usaba yo cuando hace 30 años atrás cuando no había otra cosa y como que era un marcador de haber tenido un infarto este días previos pero hoy no se usa eso y yo lo veo hasta el día de hoy en nuestro país que usan LDH y TGO es difícil y otra de las cosas que quería decir es la vía de actuación ¿qué quiere decir eso? que es un mensaje de las guías estas últimas que me parece interesante si yo al paciente lo veo tiene el electro normal la troponina negativa tiene un score de GER como dijo Lorena de factores de riesgo bajo un score bajo lo mando a la casa con cierta seguridad pero tengo que tener una vía de actuación a futuro si ese paciente lo tienen que ver en la semana siguiente el especialista su médico de cabecera porque muchas veces le decimos bueno no parece tener nada se va y después no tiene quien lo vea quien lo siga y nosotros estamos descartando infarto pero no estamos descartando enfermedad coronaria no estamos descartando que tenga lesión severa en una arteria en este momento no tiene un síndrome coronario agudo pero no estamos descartando la enfermedad coronaria entonces esa evaluación debe ser completada entonces es importante tener armado un poquito eso estaba leyendo acá si había otra pregunta no sé que quieren me encantaría que si tienen dudas le pregunten a Lorena a mí doctora sí yo te pregunto estos pacientes que ven los médicos en guardia que ven un electro que no tiene características de supra que no tiene infra nosotros siempre decimos no estamos atendiendo un electro estamos atendiendo un paciente entonces yo quería hacer hincapié en el interrogatorio en cómo indagar en qué necesitamos saber necesitamos saber las características del dolor ahora desde cuándo desde asociado a qué a ejercicios a estar en reposo a veces dedicarle un momento a caracterizar bien ese dolor desde cuándo se viene presentando y qué factores de riesgo tiene porque es importante todo esto y no solamente mirar el electro y decir tiene supra no tiene supra o no lo sé reconocer si soy médico clínico pero lo importa la importancia que tiene analizar todas estas cosas qué te parece si me parece perfecto la estratificación de riesgo es la historia del paciente es la anamnesis es el examen físico y es el electrocardiograma o sea es todo un conjunto y más allá de como siempre le digo a los residentes yo me paro delante de un paciente y pienso la probabilidad de enfermedad coronaria de ese paciente y eso tiene que ver con su edad su sexo sus factores de riesgo y entonces ya eso me tiene que ir diciendo o ir pensando en lo que va a venir a futuro después enseguida viene el electro y la estratificación después secundaria donde avanzo con las troponinas y demás pero inicialmente me tengo que parar y pensar en esa probabilidad diagnóstica pero recordar que en la unidad de honor torácico la mayoría de los pacientes tienen electrocardiograma normal o inespecífico entonces lo que dice usted doctora es fundamental nos vamos a tener que basar en los síntomas y en la historia del paciente porque el electro muchas veces la mayoría no nos ayuda descartamos ¿Puedo decir algo? perdón aunque no lo crean no sé cómo puedo mostrar esto mientras ustedes están hablando hay un infarto en el hospital San Juan Bautista sí miren ¿lo ven o no? más cerca a ver si podés ahí yo no veo hay un infarto que está en el hospital en la guardia del hospital San Juan doctora están pidiendo un SOS sí sí mientras estamos hablando un infarto del ministerio sí sí acá acá lo bueno ahí me estoy enterando yo también estoy ya termina la clase la doctora 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 otra cosa que te quería preguntar perderle el miedo a los médicos del interior tienen sé que tienen a su alcance estreptoquinasa deben perder el miedo y usarla este sabemos que hay que leer un poquito cómo prepararla cómo también tiene complicaciones tiene situaciones pero si tienen dudas ellos tienen la posibilidad de preguntar a los médicos del equipo de este chat que podemos comunicarnos y decir bueno ¿qué te parece si te lo mando con una perfusión de estrepto tengo el electro en la ambulancia ¿qué necesito para básicamente para derivarlo con una estreptoquinasa? no necesito más que un entrenamiento y entender lo que explicó Lorena el tema de los tiempos y todo la verdad que nos emocionó un montón a Lorena y a mí el otro día recibir un paciente de Andalgalá con un infarto trombolizado yo creo que en 13 años casi 14 que estoy acá no sé si he visto un paciente trombolizado del interior y fue realmente al paciente le bajó el riesgo impresionante porque terminó siendo un infarto nada que ver con lo que el área que tenía amenazada así que Agri-Shay es un logro muy muy grande y para eso para perder el miedo hay complicaciones hay complicaciones yo no voy a decir que no puede haber porque el riesgo de sangrado es un 2% de los pacientes pueden tener sangrado mayor pero mucho más es el riesgo de un infarto anterior que por ahí no se va a morir en ese momento pero que va a necesitar poco tiempo después un trasplante porque si llega tarde hemos visto muchísimo más eso pacientes que aunque Lorena pueda abrirle la arteria el infarto es enorme porque pasaron más de 8 10 horas hasta 12 horas entonces hay que no es tan dramático se pasa en 30 a 45 minutos disuelto en solución fisiológica se puede hipotensar se disminuye el goteo en ese momento si es que se hipotensa mucho se expande no se usan corticoides el shock anafiláctico lo he visto una vez dos veces en mi vida después de 30 años o sea no es que pasan tantas cosas y el beneficio es ojalá hubiéramos conseguido el endovenoso el teneteplace que hay en Uruguay hay en Chile pero en la Argentina no entra que es más sencillo porque es una droga endovenosa un fibrinolítico específico endovenoso que lo inyectas y es como que es mucho más no es tan estresante pero no hay no hay porque es muy caro no ingresa al país tenemos la streptokinasa y hay que usarla y ya arrancaron y es una cuestión de arrancar hacerla un par de veces y perder el miedo porque antes no había angioplastia y teníamos que animarnos a hacer trombolítico no había otra cosa hace muchos años atrás ahora uno no hay que pensar que porque uno deriva al paciente ya se sacó el tema de encima y listo con eso está no no está porque si tiene un infarto enorme y tengo esa posibilidad lo estoy ayudando a medias ¿me entienden? si no hago el trombolítico cuando hay más de dos horas en un traslado no sé yo creo que fue un un gran cambio de paradigma y remitiéndome a la última diapositiva de de Lorena el grupo que se hizo de de infarto porque realmente atomizar el conocimiento y que cada uno pueda mostrar el electro y tener a los mejores especialistas de Catamarca respondiendo en tiempo real yo creo que deberían ese grupo debería ir un poco más allá y tal vez hacer pequeños videos o cómo hacer las cosas o cómo adiestrar a los que están en el interior para que usen los pocos recursos que tienen como el trombolítico tal vez un poquito más proactivo para para enseñar más rutinariamente en ese grupo porque yo creo que es un gran avance ese grupo y y ha acercado a los médicos a la gente que va a recibir los pacientes en la ciudad son experiencias colectivas muy interesantes de realizar pero son son armas que uno debería hacerlas evolucionar de alguna manera si en un momento intentamos que exista la red de infarto como ha tenido no sé si sigue siendo en La Rioja pero bueno también es una cuestión política porque es es la parte privada la parte estatal con Lorena venimos luchando hace un montón y ella formó ese grupo ese chat que se fue agrandando día a día y va creciendo pero bueno es todo a pulmón ese chat es colaborativo de muchas voluntades que se unen con un fin es más ese chat no es exclusivo de que la gente va a un centro o a otro la gente va al hospital la gente va a otro centro pero esa es la riqueza y yo creo que ahí está no hay que esperar tanto de los políticos yo creo que los médicos nos tenemos que ayudar entre nosotros por eso es la importancia de ese chat a mí eso es una experiencia muy enriquecedora ojalá se replicara en otras cosas en hemorragia digestiva en traumatismo en neurocirugía no sé esto es estamos hablando de este tema y es el chat que yo conozco por eso yo creo que habría que buscarle ver cómo dar una vuelta de tuerca más para este tipo de cosas específicas instruir a la gente cómo hacer tal cosa dejar un video replicarlo una vez por mes como para que la gente esté continuamente con otras armas nosotros nosotros hemos participado este año fue o sí este año fue no recuerdo si este año o fines del año pasado hemos hecho con PIA los grupos de residentes y todo hicimos entrenamiento justamente de electrocardiograma en el infarto por ejemplo a todos los operadores los médicos de la ambulancia del SAME eso lo hicimos en dos o tres sesiones pero bueno sí quizás haya que dar alguna continuidad o algún otro formato a través del grupo esta charla debería estar colgada en ese en ese en ese en ese y que quede y que la gente la vea diez veces cien veces las veces que necesite sacarse una duda por ejemplo esta charla charla más corta tipo podcast de de que uno le explica un poquito de cada cosa por eso le digo hoy en día las herramientas tecnológicas son varias para para inculcar y para para mandar mensajes de lo que uno quiere que la gente haga es para pensarlo yo creo que son herramientas útiles y si políticamente no se puede acceder los médicos nos ayudan entre nosotros hay mucha gente levantando las manos yo creo que la gente que levanta la mano debería abrir su micrófono y decir o escribir por el chat yo me quedo cinco minutos y me voy porque el paciente ya ha salido del hospital y me tengo que ir al al otro sanatorio bueno respetemos eso y demos doctora Barber y cerremos la clase trabajemos en lo que estamos hablando si las preguntas este es más o menos sobre lo que lo que se charló hay felicitaciones para la doctora Villagra felicitaciones para la doctora Marturano este bueno nosotros les agradecemos muchísimo a ustedes por compartir su tiempo su experiencia que es extraordinaria y a toda la gente que ha participado hoy porque todos nos llevamos a algo importante para nuestra práctica diaria y para ayudar a mejorar la calidad de vida del ejemplo ¿sí? doctor Marín yo agradezco enormemente el nombre de los inscriptos el nombre del colegio de médicos que se hayan tomado este tiempo veía la clase y fue extraordinaria y las cosas que ha dicho Villagra son tan ciertas y tan de mucha experiencia yo creo que y espero que todos nos hayan adherido a todas las cosas que ya ha dicho y las cosas que dijo Lore muchas gracias a los dos y bueno ustedes saben que nosotros estamos por lo que ustedes necesitan muchísimas gracias por la invitación gracias gracias a todos gracias doctora un abrazo chao chao